Música 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 Bien, ahí lo tienen, Juan en una presentación de caballo bailador para ellos, porque ya han tenido mucho audio, ya en las fiestas tradicionales, en las fiestas de octubre, tenemos el campeonato nacional de caballos bailadores que hay una exhibición muy bonita mañana en la Unión Ganadera y bueno, este tipo de actividades son los que sirven el caballo español y son precursores de esta actividad, por sus movimientos básicos que ya los traen en épica muchas gracias, güerito muchas gracias, vamos con el siguiente, con la siguiente presentación con el reconocimiento con el invitado, muchas gracias